Hoy al salir a pasear, cerca de mí le vi brincar Yo le silbé desde el portal y le miré sin respirar Un pajarito multicolor, pequeño pajarito multicolor ¡Hep! Me sorprendió el contemplar su aparición en la ciudad Yo no sé bien lo que sentí y sin querer tras él corrí Un pajarito multicolor, pequeño pajarito multicolor Donde me llevas, no corras tanto, para y regresa otra vez Yo soy tu amigo, no me abandones, que voy contigo ¡Eh! ¡Espérame! ¡Eh! ¡Espérame! Al avanzar, oí una voz y sin parar, he dicho adiós ¿Quién pudo ser? ¿Qué más me da? Yo voy tras él, pues se me va Un pajarito multicolor ¿Qué es un pajarito multicolor? ¡Eh! Como al cruzar, ya no lo vi, me hizo pensar que lo perdí Pero después, cerca del mar, yo me guié por su trinada Un pajarito multicolor Chicolor, pequeño, pequeño pajarito Multicolor, donde me llevas, no corras tanto, para y regresa otra vez Yo soy tu amigo, no me abandones, que voy contigo ¡Espérame! ¡Espérame, parahito! ¡Venga! 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 Ya sobre el mar, él me miró, hizo cantar al viento hecho Que veo tal vez, que veo tal vez, que sonorío ¡Espérame, parahito! ¡Espérame, parahito! ¡Espérame, parahito! ¡Espérame, parahito! ¡Espérame, parahito!